Este domingo 8 de octubre lo cerramos con la luna en León. La luna en León está haciendo sextil a Mercurio en el signo de Libra. Por lo tanto, tenemos fuerza en la expresión, en la comunicación. Estamos bastante dramáticos en la expresión y en la comunicación, pero también podemos convencer muy bien a alguien de un proyecto. Tu expresión, o sea, tu esencia, tu yo está fuerte. Tu presencia está fuerte para convencer a alguien de lo que tú quieras convencerlo con este Mercurio en el signo de Libra. Y tenemos el otro de los aspectos estrella. Yo creo que el más importante de este mes de octubre lo tenemos este domingo 8, que es la cuadratura de Marte en Libra a Plutón retrógrado en Capricornio. Durísimo a los signos cardinales. Cáncer, Libra, Capricornio y Aries. Yo te recomiendo signo cardinal que le bajes un poquito la intensidad porque vamos a estar muy dramáticos, tomando decisiones drásticas, siendo demasiado con los demás, poniéndoles límites. O estás conmigo o estás contra mí, o todo o nada. Vamos a estar así de demasiado exigentes o demasiado controladores. Mis amigos cardinales. Cáncer, Libra, Capricornio y Aries. Entonces yo te recomiendo que tomes conciencia de esas acciones, de esas actitudes y le bajes un poquito la intensidad. Marte, cuadratura, Plutón, también en un aspecto más profundo, más negativo, pues serían los accidentes para mis amigos cardinales o personas que tienen mucha energía cardinal en su carta. Cáncer, Libra, Capricornio y Aries. O si tienes luna en signo cardinal, Marte en signo cardinal, no se diga más propensión a los accidentes. Manejar los cuchillos, el fuego, los accidentes están a la orden del día. Ten mucho cuidado si tú trabajas con utensilios, punzocortantes. Entonces ten más precaución, más que en otras ocasiones. Porque en Familia Astrológica tenemos las ofertas, las ofertas 50% de descuento para mis amigos cardinales, para que se hagan su lectura de tránsitos y retorno solar. Para Cáncer, Libra, Capricornio y Aries, cómo te va a ir en el siguiente año, cómo planear tu nuevo año. Amigos mutables, Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis, tenemos el 40% de descuento en tu lectura de carta natal kármica y psicológica, porque tú sabes que es una excelente inversión para conocerte más profundamente, para saber tus actores, saber de dónde vienes, tu misión karmática. Todo eso te lo explico en tu carta natal kármica y psicológica. Cualquier duda sobre cómo adquirir los servicios desde cualquier parte del mundo, pues aquí están apareciendo mis redes sociales. Ustedes saben que me pueden contactar personalmente, tanto por WhatsApp o correo electrónico. Son las vías a través de las cuales yo les contesto personalmente. Nos vemos hasta la siguiente.